Los días jueves compartimos este espacio llamado Comunidad Vitality en donde conversamos con personas relacionadas con el mundo del deporte, de la vida sana y activa. Presten atención a la charla de hoy porque vamos a hablar con un deportista profesional, un deportista consagrado a nivel internacional. Estamos hablando de Juan Leguizamón, de Legui. ¿Cómo estás Legui? ¿Cómo estás, Colo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas que creo que nos unen a todos los deportistas. Eso me parece muy interesante de cruzar un poco las fronteras, sacarnos un poco las paredes que nos ponemos cuando todos hacemos un deporte y nos centramos en eso, pero yo soy de la idea que el deporte como esencia en sí tiene muchos valores, muchas cosas que, sin importar si el deporte es con pelota, arriba de una bicicleta, individual, colectivo, todos tienen cosas muy en común y vamos a ver si desentrañemos un poquito eso. Claramente, Díaz, ya hace un tiempo un enamorado del deporte, seguramente ya vamos a hablar de eso, de cómo concebís o cómo pensás que va a ser tu vida después de que te retires del deporte profesional, pero te llevo ahora al principio. ¿Hubo algún momento de tu vida, tal vez en la infancia, en la juventud temprana, en donde, no sé si decir que no te gustaba el deporte, pero que no te gustaba tanto? Y a la pregunta, punto, con esto de que mucha gente ahora, con el confinamiento que estamos viviendo, está tratando de decir, yo quiero empezar a hacer deporte porque estoy cansado de estar encerrado, necesito, y no les termina de encontrar la vuelta. ¿Vos tuviste ese tema ahí con el deporte donde no te gustaba tanto y por ahí preferías otras cosas? Sin decir que no te gustaba, ¿no? Pero por ahí yo prefiero ir a hacer otras cosas y... No tuve esos momentos porque toda mi historia con el deporte empezó desde muy, muy chico, a los 3, 4, 5 años ya estaba en el club, en la cancha, toda mi familia era del club y todo el lado masculino era del... en este caso era de... jugaban a rugby, entonces mi viejo, mi hermano, mi tío, mi primo, entonces todo empezó desde muy chico y nada, te diría que me enamoré muy temprano de todo esto, no solo del deporte en sí, sino de todo lo que viene acompañado por el deporte, ¿no? Claro, claro. Que ese... los vínculos, a mí, por ahí voy a tratar de decirlo lo menos posible, pero para mí los vínculos y las relaciones y las conexiones son todo, todo, absolutamente todo, entonces no solo estaba enamorado del hecho de jugar, de agarrar la pelota, de correr, de hacer un try o hacer un tackle, pero sí también de mis amigos, de la camaradería, el deporte, de la hospitalidad, el deporte, entonces arrancó muy, muy temprano en mi caso, entonces la verdad que trato de pensar y probablemente en algún momento de mi niñez sobre todo, porque después ya es imposible, pero en algún momento mi niñez estaba un poquito más desenchufado, pero porque por ahí aparecían otras distracciones, otras cosas que también estaban buenísimas en ese entonces, pero la verdad que no, fue desde muy chiquito y me enamoré y cada vez era más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte porque tenía todo mi entorno también, que vivíamos la misma locura desde mi viejo, a mí me tocó jugar con mi viejo y con mi hermano también en primer en el club, así que tenemos historias muy buenas. Qué importante eso también, pensándolo nosotros para lo que viene, para nuestros hijos, los chicos, los que tenemos familia, de inculcarles a los chicos eso, no como una obligación, como ha sido tu casa, sino de integrarlos a esa vida del deporte y yo también comparto esto, creo que lo más fabuloso de la vida activa y el deporte es el tema de los vínculos y todo lo que nos genera, lo que va alrededor, lo que está por afuera de la cancha o de la pista, o del lugar donde perdemos el deporte, no solamente la parte física, muscular, respiratoria, cardiovascular, sino todo lo que pasa socialmente, que eso es lo que termina enganchando y termina siendo más fabuloso. Es que sí, porque si, no sé, a mí me pasa, capaz que a vos también te pasa, pero te preguntan de algún evento deportivo y a mí me preguntan, voy a hablar de mí más que nada, porque no me voy a meter en la cabeza de nadie, pero a mí me preguntan de, che, ¿te acordás de este partido? Y sí, la verdad que me acuerdo del partido, pero me acuerdo más de otras cosas, de ese vestuario, de cuando nos miramos con un compañero, del abrazo después de un traje, esas cosas como que ahora, sobre todo ahora, en el último tiempo, en los últimos meses, hemos estado haciendo mucho Zoom y muchas reuniones por computadora, por teléfono, y salían mucho esas preguntas, ¿te acordás de esto? Y sí, la verdad que me acuerdo y me encanta, y me encanta y me vuelve loco el deporte en sí, pero creo que me acuerdo un poquito más de lo otro, de la parte humana, de las cosas que el equipo fue logrando a nivel humano, así que sí, sí, hay un montón de cosas para profundizar. Exacto. ¿Y cómo pudiste llevar eso en estos meses que han pasado, en donde estábamos adentro de casa? Bueno, ahora podemos salir, por lo menos acá en el área de Buenos Aires, a entrenar afuera, pero durante mucho tiempo estuvimos adentro obligatoriamente, ¿cómo pudiste llevarlo adelante? ¿Cómo te la ingeniaste para seguir entrenando, y no perder esa pasión por la actividad? Sí, yo creo que cuando a uno le gusta tanto, le busca la vuelta, ¿no? Se adapta, trata de reinventarse, o de adaptarse a la forma que sea, así que nada, sí, me buscan, me logré hacer de algún equipamiento, tenía algo, entonces, a nivel gimnasio y eso, estoy bien equipado para zafar, digamos, ¿no? Hacer cosas, las cosas por ahí más principales que venía haciendo. Obviamente uno en estas situaciones no entrena, por ahí yo siempre digo, porque me lo han preguntado, que estoy entrenando probablemente a un 60%, 70% de lo que estoy acostumbrado, pero bueno, trato de hacer lo que puedo, ¿viste? También empieza a entrar en juego la parte motivacional, ¿viste? Los objetivos que no existen, entonces, ¿qué me impulsa? Y te termina impulsando el simple hecho de amar entrenar y de querer entrenar, porque a uno, a mí me pasa, creo que ayer o antes de hacer, tenía una charla con alguien y me decían, no sé qué, bueno, hablamos del entrenamiento, y yo decía, yo necesito entrenar, no es que yo quiero entrenar para que el músculo, no, no, a mí me hace bien, a mi cabeza, a mi cuerpo le hace bien entrenar, yo si no entreno, no sé si es un tema obsesivo, no sé qué es, pero yo necesito entrenar, necesito correr, necesito hacer pasar, necesito hacer un poco de gimnasio, porque ya yo también creo que es mi forma de vida, ¿no? Así que le paso un poco de eso, sin llegar al extremo de una obsesión, ¿no? Pero la verdad que, sí, como te decía, me fui buscando la vuelta, correr por ahí en donde vivo, que tengo la forma, la parte de atrás, nada, buscándole la forma, me imagino que por ahí hay gente que la tiene, por ahí más complicada, porque vive en un departamento, yo por suerte vivo en una casa y tengo la forma, tengo algunos equipamientos, como decía, pero bueno, sí, me imagino la gente que está en un departamento, es más difícil, más complicado de hablar de la parte motivacional, ¿no? Ponerse a correr adentro de un departamento, también es como complicado, pero bueno, ahí aparecen los desafíos de la vida, y qué gratificante es ponerle, después de cada sesión, entre comillas, es terminar y decir, bueno, lo hice, le di para adelante, no me importó el entorno, no me importó dónde estaba, y terminé la sesión. Y ahí en esta situación nos dimos cuenta también mucho de la parte psicológica y cuánto influye en la parte motivacional la actividad física, que no es solamente estar bien y estar tonificado, sentirnos fuertes, sentirnos con que las pulsaciones se mantienen bien, sino que pasa por una necesidad de lo motivacional, y yo soy un convencido también que ahora cuando esto termine, que no sabemos cuándo va a ser, pero va a terminar en algún momento, vamos a valorar mucho más también a través de la actividad deportiva como parte de nuestra vida en ese aspecto, digo, más allá de después el nivel competitivo, de cada uno, de cada deporte, y de si estamos más rápidos, más lentos, simplemente decir, no quiero pasar un día más de mi vida sin hacer actividad física, ¿no? Totalmente, sirve también para reconfirmar un poco todo eso que uno ya lo pensaba, obviamente, pero para reconfirmarlo, y me ha pasado de ahora, de estos meses, de decir, claro, yo entreno porque me hace bien, o sea, más allá de que me vuelva loco entrenar y jugar a rugby, ser más rápido, saltar mejor, o lo que sea, o más destreza deportiva mía del deporte, entreno, porque también, o sea, me muevo porque me hace bien a mí, a mi vida, a mi día a día, entonces sí, sin duda, sirve también para reconfirmarse todas estas cosas, estos pensamientos, estas cosas que teníamos, quizás las teníamos por ahí en la cabeza. Legui, ¿y qué pensás hacer con tu vida en la parte deportiva cuando ya no juegues al rugby? Porque el rugby también tiene un, hay una, a ver, no sé si llamarlo fecha de vencimiento, pero es un deporte que no podés practicar por toda la vida, o sea, no podés tener 75 años y jugar al rugby, digamos. ¿Qué pensás hacer con eso? Sí, estoy, yo estoy justo en la última parte de lo que sería mi carrera, como decía, tengo ganas de jugar un poquito más, me gustaría, lo que sí me gustaría es no terminar mi etapa de jugador con ganas, con nafta en el tanque, digamos. Así que por el momento estoy enfocado en eso, en mantenerme bien físicamente dentro de lo que puedo para una nueva eventual oportunidad, ¿no? Y después también estoy, sí, obviamente después de tantos años en el alto rendimiento y en este deporte que tanto me gusta y creo que me gustaría, no lo tengo definido en mi cabeza 100%, sí, estoy estudiando, estoy haciéndome herramientas para tratar de prepararme, ¿no? No por haber jugado tantos años o lo que sea en los Pumas o profesionalmente, significa que yo voy a hacer bueno en lo que me proponga en el otro lado de la línea, ¿no? No significa, no funciona así, así que sí estoy interesado en hacerme herramientas que es lo que estoy haciendo ahora también en todo este periodo y esta etapa, estudiar un poco, aprender, leer cosas, escuchar mucho también a gente preparada y a gente que sabe mucho de todo el deporte, no solo el deporte, a mí me interesa mucho obviamente profundizar mi conocimiento de la parte técnica de rugby y la parte tan táctica, pero me interesa mucho también todo lo que es gestión de equipos, la parte humana, la parte vincular, cómo eso potencia los rendimientos con un poco también de la parte psicológica y el entrenamiento mental también, entonces la verdad que estoy, por el momento estoy preparándome por ese lado, tengo ganas de, me gustaría obviamente experimentar un poco, empezar a hacer cosas de alguna manera, por decirlo de alguna manera, desde el otro lado de la línea y estando atento a esas cosas por ahí que son más paralelas a lo que es el deporte específico, la táctica o la técnica. Estoy muy, muy convencido y me gusta mucho y en los últimos años como que se potenció y reconfirme muchas cosas respecto a cómo el estado emocional y personal de cada individuo y grupalmente después cómo influye directamente en el rendimiento, ¿no? Así que eso es un poco lo que me gusta y estoy, como decía, estoy tratando de aprender cosas. De alguna u otra manera vas a estar ligado siempre al deporte y en lo que es la práctica deportiva en sí, digamos, para vos, como, ya no como deportista profesional, por ahí pensaste en, cuando te retires del rugby, seguir ligado como practicante de otro deporte, tal vez, o sea, hacer correr, hacer ciclismo, algo que no implique choque, que no implique... Sin duda. Sin duda, sin duda, porque como decíamos, la verdad que a mí me gusta mucho entrenar, así que todavía no definí el deporte que voy a... por el cual voy a optar, pero seguramente sean uno, dos o tres que impliquen nada, que impliquen desgaste, que implique, por ahí no el desgaste del rugby profesional, pero sí que impliquen un desgaste porque estoy acostumbrado a eso, necesito por ahí competir de alguna manera o cansarme o agitarme o caerme al piso y levantarme, que son cosas que están muy adentro mío, ¿no? después de estos años, entonces, sin dudas, lo estoy definiendo en mi cabeza, iremos viendo, todavía estoy... todo lo que es entrenamiento, por ahora lo hago muy direccionado a lo que es el rugby, así que por ahora es eso, después iremos viendo, seguramente será correr, no sé, pasadas o lo que sea y un poco de gimnasio también. Mira, hace tiempo tuvimos esta charla con Matías Orlando y ya lo desafié para que cuando... Él es más joven que vos, tiene creo que 10 años menos, pero cuando se retire, ya lo desafía a que corramos una maratón o una carrera de calle, un 10K por lo menos. ¿Te animás también ahí? Me prendo, me prendo. Sí, una maratón entera me cuesta un poco porque ahora en estos días estaba... Claro. El asfalto como que no estoy acostumbrado, obviamente, todo es costumbre, ¿no? Y después le agarrás el gustito y va, pero por ahí me animo a principio a una más cuartita, a unos 10... De eso se trata. Se trata de eso, una vez que enganchás ahí la vuelta con un 5K, un 8, un 10K, y ya después te das cuenta y querés un poquito más. El toste me dijo lo mismo, vamos a ir ahí para arrancar con un 10K y después quién sabe. Y después vamos sumando. Ahí va, dale. Te desafío entonces a vos también, cuando quieras, no hace falta que esperara que te retires como rugby, una carrera cortita, un 5, un 10K, podemos probar ahí y hacemos algún desafío, ¿dale? Dale, a fondo, a fondo, a fondo. Tol, contá conmigo. Dale, leí, dale. Bueno, abrazo grande y gracias por tu tiempo, gracias por esta charla motivadora. Una vez más confirmo esto de que no importa el tipo de deportes que se haga, el tema es que toda la actividad física es mucho más que mover el cuerpo, que mover los músculos, el aparato cardiorrespiratorio, pasa por una cuestión de filosofía de vida, pasa por una cuestión motivacional y es algo que después nos ayuda en el resto de nuestro día a día, más allá de lo físico. Y se comprueba una vez más en esta charla. Así que muchas gracias por tu tiempo. Exactamente, lo resumiste perfecto. No, gracias a vos y bueno, nos vemos en la próxima charla o maratón y un abrazo grande. Esto fue nuestro espacio de la comunidad Vitality de esta semana. Espero que te haya gustado esta charla. Si así fue, como siempre, dale tu me gusta, tu pulgar para arriba a este video. Nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves con otra charla de la comunidad Vitality. Abrazo de Finisher para todos.